En este ejercicio nos piden, dado los siguientes polinomios, realiza las operaciones indicadas. En el caso A tenemos 4 tercios de x cuadrado y z cubo más 1 quinto de x cuadrado y z cubo menos 5 sextos de x cuadrado y z cubo. Lo que notamos es que como tengo la misma parte literal, solo opero con los coeficientes numéricos. Entonces hago 4 tercios más 1 quinto menos 5 sextos, el denominador común 30, entonces digo 30, 30 dividido 3 por 4, 40, 30 dividido 5 por 1, 6, 30 dividido 6 por menos 5, menos 25. Operando nos queda 21 treintagos que se simplifica a 7 décimos, por lo tanto nos queda 7 décimos de x cuadrado y z cubo. En el caso B tenemos menos 3x más 2x al cuadrado más menos 1 medio, menos 7 medios de x al cuadrado, menos 2 tercios más x al cubo menos 1 medio de x al cuadrado. Entonces lo que hago es distribuyo el signo en los términos entre paréntesis y agrupo los términos semejantes para operar. Bien, menos 3x más 2x al cuadrado queda igual. Acá digo menos 1 medio, menos 7 medios de x al cuadrado, más 3 medios. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué tengo menos 7 medios de x al cuadrado? Porque acá tengo un paréntesis y con un más, entonces vemos como este más afecta. En realidad, más por menos va a quedar menos, y más por menos de vuelta queda menos. Acá lo mismo, este menos afecta. Menos por menos más, por lo tanto nos queda más 2 tercios. Menos por más menos, por lo tanto nos queda menos x al cubo. Y menos por menos nos queda más 1 medio de x al cuadrado. Bien, entonces lo que nos queda es menos 3x menos x al cubo, más 2x al cuadrado, menos 7x al cuadrado, más 1 medio de x al cuadrado. Vemos que tenemos muchos al cuadrado, este, este y este, más menos 1 medio más 2 tercios. Acá lo que hacemos es, repetimos lo mismo, y acá sacamos un factor común x al cuadrado, ya que se repite en todo, y nos queda x al cuadrado por 2 menos 7 medios menos 1 medio. Más, este término que queda denominado común 6, 6 dividido por 2, por menos 1 menos 3, 6 dividido por 3, por 2, 4. Entonces, nos queda menos 3x menos x al cubo, más x al cuadrado, por 4 menos 6 sobre 2, más 1 sexto. Bien. Este 1 sexto surge de menos 3 más 4 sobre 6, da 1 sexto. Entonces, nos queda menos 3x menos x al cubo, menos 2 sobre 2x al cuadrado, porque esto da menos 4 menos 6, da menos 2, sobre 2 menos 1, entonces nos queda menos 1x al cuadrado, más 1 sexto. De modo que nos queda menos 3, menos x al cubo, menos x al cuadrado, menos 3x más 1 sexto. Acá tenemos ordenado, hay que ordenarlo. Este va primero, este va después, este le sigue, y finalmente este. En el caso C, nos dan 3 cuartos de m por n al cubo, menos 0,2 de m por n, menos m por 4m al cubo, menos 5 medios de n al cuadrado. Entonces, lo que hacemos ahora es, como tenemos 3 cuartos de m al cubo, y acá tenemos 4m al cubo, lo vamos a sacar, sacamos del factor común m al cubo, y nos queda 3 cuartos menos 4m al cubo, menos 0,2mn, menos m, más 5 medios de n al cubo al cuadrado. Entonces, nos queda 3 menos 16 sobre 4, por m al cubo, menos 0,2m por n, menos m, más 5 medios de n al cuadrado. Entonces, haciendo la cuenta, nos queda 3 cuartos de m al cubo, menos 0,2m por n, menos m, más 5 medios de n al cuadrado.